En la Fundación Corcovado están trabajando en la restauración de ecosistemas a través de la agricultura regenerativa y la reforestación análoga para la recuperación de las funciones, servicios y estructuras de los bosques y a la vez generar ingresos a las comunidades. Por medio de su proyecto Reforestación Análoga han logrado plantar más de 600 árboles nativos entre el 2021 y lo que va de este año 2022. El objetivo de la organización es sembrar 5.000 árboles en los próximos cinco años. Para ello trabajan con familias locales que se unieron a sus esfuerzos de restauración en sus fincas o terrenos. El equipo de la Fundación, además de plantar árboles, monitorea el proyecto para analizar el crecimiento según la zona, la especie y por medio de las cámaras trampa se realiza monitoreo de animales. Todos estos datos les ayudan a identificar la recuperación del sitio. Cabe indicar que la Fundación Corcovado es parte de las 85 organizaciones e instituciones técnicas que forman parte de la iniciativa 20x20. Se trata de un esfuerzo que busca cambiar la dinámica de la degradación de la tierra en América Latina y el Caribe, comenzando a proteger y restaurar 50 millones de hectáreas de bosques para el 2030. En la actualidad, más del 40% de los bosques de América Latina y el Caribe ya han sido completamente deforestados o degradados por la ganadería o el monocultivo. La península de Osa no es la excepción. Se consideran que los bosques de esta zona están altamente fragmentados y los suelos están sumamente degradados, erosionados y compactados por la ganadería extensiva, por las quemas para abrir terrenos y por el uso de agroquímicos. La tala de árboles contribuye al problema del cambio climático. Se genera más contaminación por la pérdida de bosques que por el transporte mundial como aviones, trenes, automóviles y barcos en conjunto.